¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en una nueva carrerita de GTA Online Y esta vez estamos en una mañana hermosa, por cierto, es una carrera de transformación O sea, vamos a transformarnos en más cosas ¿Vale? Salimos bien, eso es ¿Cuántas personas somos? No sé ni cuántas se metieron Por cierto, a ver, vamos a checar Somos seis personas, ¿vale? Seis personas Uy, ¿qué es esto? Es un portal, creo Vale, que no me choco, ¿cómo creen? A ver, ojo, porque... Ay, van bien pegados estos güeyes Vale, voy a rebasar por acá, así que me la lien ¡Ay, qué liada! ¡No! ¡Adiós, Edson! Nos vemos mañana por la mañana Venga, yo pensé que la había hecho bien Pero no, 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 no Alguien me adivinó mis pasos Alguien estaba volteando hacia atrás y adivinó para dónde iba a pasar Quítate, gracias, eres un crack ¿Vale? Es un battle found, perfecto Vale, chicos, tenemos que alcanzar a los otros güeyes Porque... porque sí, porque no sé cuántos puntos de control sean A ver, ¿cuántos son? Vamos a checar ¿Vale? Vamos con aviones Esto me gusta, esto me gusta Yo soy buenísimo con los aviones ¿Vale? Buenísimo, buenísimo, chicos Aquí lo que más importa es tratar de doblar lo menos que se pueda O sea, ir totalmente... ¡Uy! ¡Uy! Venga, venga, ahí está Ahí está ¡Ay, papá, mira qué control, eh! ¡Mira qué control! ¡Uy! Ya, sí Tenemos que ponernos ya rectos Si... si... Alguien no pasa como... Como te lo indica las flechitas Bueno, los puntos de control No los puede pillar, eh Por cierto, para... Para quien no sepa Así... así es esto Vale, chicos ¡Uy! ¡Uy! Ahí hay otro Vale, me voy por acá arriba Sin arriesgarme mucho Tengo que bajar, tengo que bajar Ahora Vale Vale, vale, vale Ahí está Vale, perfecto Nos ponemos en tercera posición Y ojo que vamos con los autos ahora Vamos con autos ¿Vale? ¡Perfecto! Tenemos nuestro Bugatti Veyron Perfecto, no me ganan, no me ganan, no me ganan No rayen, no rayen Este güey no me gana Mira, mira, mira ¿Cómo lo voy a ir alcanzando? ¿Cómo lo voy a ir alcanzando? Vale, vale ¡Uy! ¡Vamos! Ahora sí, eleva a Tedson Ya me rebasó Vamos 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 Pues bueno, chicos Cuarto lugar Cuarto lugar Vaya Vaya palizote que me pegaron Pero esto no se va a quedar así ¡Vamos por otra carrera, cabrones! Pues bueno, chicos Ya estamos en la segunda carrerita del video Y vamos a ver qué tal se nos da Porque tengo mucha confianza en este carro Que hermoso carro está por detrás, ¿eh? Por detrás se parece a un Porsche No estoy seguro, pero se parece a un Porsche Pero bueno Vamos a ver de qué va la carrera Porque se llama rampas, rampas, rampas Y creo que solamente es ir por estas rampas Y no hay más Vale, vale, vale Me pasa el punto Me acabo de pasar el punto Pero es que soy tonto Soy tonto Mira, mira, mira Ya la lío Ya la lío Venga, 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 venga A ver A ver, a ver, a ver Hay que jugar esto con cabeza Tenemos tiempo Son tres vueltas No pasa nada Y vamos en séptimo O sea, en penúltimo Porque uno está inactivo Muy bien, muy bien, Edson Ahí está Rebasamos a este güey por arriba Bueno, no Vamos, vamos, vamos Eso es Uy, uy, uy Este güey Venga Vamos, vamos Vamos cuarto ya O sea, rápidamente podemos recortar Porque ellos van adelante Y se la pueden pegar entre ellos Así que Ojo Ojo, piojo Venga, venga, venga Vamos Terceros ya Uy, casi me encuentro con ese güey, eh Aquí te la puedes chocar De frente Porque, claro Brincan al mismo Pueden brincar al mismo tiempo Y pueden chocar Y puede resultar mal Uy, ese güey se pasó Vamos Segundos Ojo Ojo Daba nos falta alcanzar primero Y tenemos todo Ay, es lo que decía Es lo mismo que decía, chicos Te la pegas con algo Venga, venga, venga Vamos en tercero No pasa nada Vamos en tercero Venga, venga, venga Así se puede Todavía, así se puede Porque son todavía dos vueltas Las que nos quedan Pero vaya mierdote de carrera, eh Vaya mierdote de carrera Que me estoy marcando Y bueno Vamos a ver en qué posición quedamos Al final Porque No lo sé Este coche No es el que corra No es el que corre más rápido Pero Bueno Yo confío en mi coche Porque es verde Como mi canal Como todo lo que hago Siempre No sé si se han dado cuenta Que yo siempre Pongo los carros verdes Porque No sé Es como mi color El color con el que me identifico El color de mi canal Y todo eso Uy, uy Ya la estoy liando, eh Ya la estoy liando bastante Todo por estar hablando del coche, eh Vaya coche Te estoy halagando Y tú Mira cómo me tratas, eh Uy, ya me metí del otro lado Bien Queda una vuelta No creo alcanzar primero Pero sí quiero quedar segundo Eso, eso Sí va a pasar Uy Venga Venga Hasta luego Al agua No me he bañado en dos días Y ya necesitaba uno Chicos Me parece que aquí lo vamos a cortar Vamos por la tercera carrera Porque mira Esto Esto no tiene futuro Y además No No, no No, no, no Ya, ¿saben qué? Aquí cortamos Y nos vemos en la siguiente carrerita Pues bueno chicos Ya estamos Vamos en otra carrera Esta la voy a ganar Es solamente una vuelta La puse a una vuelta Y vamos Vamos para allá Vamos a ver ¿Qué tal? Porque sí Eh Hay un chingo de gente O sea No, ya empezamos Empezamos con los pinches turbos Pinche gente Desesperada Güey No manches Aguanten el pedo Tranquilos Tranquilos Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí Oh, me gustan Estas cosas amarillitas Me gustan Porque Hay turbo Infinito Bueno, ya no Ya se acabaron Bueno, 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 bueno Esto que es Madre mía No me lo voy a pegar Bien, 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 bien No sé si esta es creada por Rockstar O por algún suscriptor No sé Bueno, no, no suscriptor Por una persona más bien Órale Entren primero Entren primero Entren primero Entren primero Uy, 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 uy Vale, vamos por acá Perfecto Sí Sí, sí No, no, no Ya estoy en tercero No, 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 no ¿Cómo puede ser? ¿Qué otro camino Tomaron los cabrones? ¿Qué otro camino? No lo sé Pero viene aquí atrás Un güey muy pegado Bueno, no Vale, 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 vale Mira, estas cositas amarillas Son automáticas O sea Tú nada más pasas con el turbo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale Nos recomponemos Vale Nos recomponemos Dije Y vamos a volar No tengo a nadie Cerquita de mí Así que eso es bueno Porque mi Mi avión está sacando humo ¿No? Me dio la impresión De que el avión Estaba saliendo Sacando humo No lo sé No sé por qué Pero me da esa impresión Miren, miren, miren Abajo, abajo, abajo Se ve como Como si estuviera sacando humo Pero creo que es el aire Mismo que lanzan Las estas helices Así que bueno Venga Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se puede, se puede Se puede Me llaman al móvil No contesto No voy a contestar Venga Venga, 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 venga Sí, vamos entrando Y ojo porque Si no Nos pueden alcanzar Uy, 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 uy Ya la estoy liando Ya la estoy liando bastante Pero Salgo librado Venga, venga, venga Vamos Vamos, vamos, vamos Viene aquí un cabrón Muy pegado a mí A ver, güey ¿Qué quieres? Vete para tu casa ¿No? Eres un poco pesado ¿No? Vienes muy pegado a mí Aléjate que me pongo nervioso, güey Me pongo nervioso No, ya viene este, güey Ya viene Joder, venga Estaba bien Vienen dos, güey Estaba feliz sin ustedes, cabrones En primer lugar Gracias por Por acompañarme, ¿no? Venga A ver, segundo lugar Están aquí estos güeyes ¿Vale? Hago caballito Aquí el chiste es pillar bien esto Perfecto, ya vieron Como esos güeyes Se la pegaron Vale Vale, 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 vale Bien, 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 bien Primer lugar ¿Dónde están? Uy, esos güeyes vienen pegados No, no, no Corre, 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 corre Venga ¿Cómo me rebasan tan rápido? O sea No puedo ir Una carrera En primer lugar Porque me alcanzan O sea, no sé por qué Por qué los suscriptores Son así Vale Cuidado Cuidado, cuidado Aquí el helicóptero Pues es lo más fácil de manejar ¿No? Es lo más fácil A mí se me da muy bien Pero aún así Siento que a esos güeyes También se les va a dar fácil Aguas, aguas Hay que bajar acá Hay que bajar Sin dejar De acelerar Para nada ¿Vale? ¿Para dónde es? ¿Para acá? Uy, 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 uy Cuidado Quítate güey Estás muy cerca de mí Quítate güey Que estás muy cerca de mí Y no me gusta nada Vale, 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 vale Vale Me parece bien, ¿eh? Me parece bien Ay, ay, ay Estoy un poco Un poco mal ¿No? Un poco mal Podríamos decirlo No estoy pillando los puntos Como debo de pillarlos Porque los debo de pillar Lo más cerca De la meta posible Ojo Ahí está la meta, ¿no? Sí, ahí está la meta Chicos Ahí está la meta Uy, 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 uy Uy Vamos Vamos ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡No! Mira, mira, mira Donde me quedé Levántate ¡Levántate! Y se me estropea Y se me estropea mi helicóptero Al lado de la meta No puedo creerlo En verdad En verdad Es que yo lo que tengo Es mala suerte Ahorita voy a ir a hacer Una limpia O algo No sé Porque tengo bastante Mala suerte No puedo creerlo No puedo creerlo Y se me va el internet Y se me va el internet No puedo creerlo Pero bien ¡Ah! Dios mío Dios mío Vaya suertecita Que me cargo Vaya suertecita Que me cargo Bastante Bastante Lamentable Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Dejen sus likes Si les gustó Suscríbanse al canal Si aún no lo están Y nos vemos En el próximo capítulo